Asesinado un hombre de 41 años en Búgala Grande, era natural de la ciudad de Uga. Una mujer tulueña de 24 años intentó suicidarse desde el paro en la ciudad de Uga. Para médico y policía la persuadieron de no hacerlo. En video de seguridad quedó registrado el momento del atentado contra un juez en la ciudad de Cali. La víctima se encuentra estable. Amenazan docente en el municipio de Trujillo, preocupación desde la Secretaría de Educación Departamental. Precandidato a la alcaldía de Jumbo denunció amenazas contra su vida. En deportes, patinadores de Tuluá se preparan para participar en Cesta Válida Nacional. Y en Zona Rosa conocimos un joven rapero que se declara profeta. En sus letras, el protagonista es el Todopoderoso. Quieren saber de quién se trata todo en minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. Un nuevo hecho de sangre se registró en el centro del valle. Como José Leonardo Yate González, de 41 años, natural de la ciudad de Buga, fue identificado el hombre que fue hallado con tres disparos en la cabeza, en zona rural del municipio de Buga la Grande. Las autoridades investigan los móviles y autores de este homicidio. En la tarde de este martes, una mujer intentó quitarse la vida desde el faro del monumento Alejandro Cabal Pombo de la ciudad de Buga. Un paramédico y un policía la persuadieron para que no lo hiciera. Una persona quien está amenazando con arrojarse desde la parte alta de este monumento en la zona histórica del municipio. Inmediatamente se activan todos los protocolos. Llega la patrulla del cuadrante, los organismos de socorro logran entablar una conversación con esta persona y asimismo disuadirla para que nuevamente volviera a ingresar a la parte interna del monumento y así se evitó que esta persona se arrojara desde la parte alta del monumento. Bueno, coronel, la joven fue trasladada hasta un centro asistencial de la ciudad. ¿Qué se sabe de esta mujer? Pues hasta donde tenemos conocimiento se le está presentando la debida atención médica para tratar el problema psicológico que tenga en estos momentos. De nuevo, jornada de pasaportes en el municipio de Tuluá. Próximo sábado 23 y domingo 24 de febrero. Lugar, institución educativa Gimnasio del Pacífico. Adultos, presentar cédula original. Menores de 7 a 18 años, registro civil original y tarjeta de identidad. Menores de 0 a 7 años, registro civil original. No mayor a 3 meses de vigencia. El primer pago es de 159 mil 600 pesos y lo puedes realizar en los puntos GANE. Invita la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, doctor Jesús García Micolta. Y la oficina territorial Zona Centro, doctora Lina Segura. La Fiscalía Seccional asumió los actos urgentes sin la investigación preliminar por el ataque armado del que fue víctima el juez 22 Penal Municipal de Cali, Jorge Elieze Dospina Tamayo. Los ocho ocurrieron a las 7.30 de la mañana de este miércoles 20 de febrero en la calle 62 Norte con avenida Segunda Norte del barrio Los Álamos en el norte de Cali. El servidor judicial se erigía a pies a su lugar de trabajo cuando fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El hombre que viajaba como parrillero le hizo dos disparos que impactaron al juez Penal en su espalda. Familiares y vecinos lograron trasladarlo a una clínica de la ciudad en donde recibe atención médica especializada. Buenos días, hacia las 7 y 45 de la mañana, Jorge Eliezer Tamayo Orozco, juez Penal Municipal 22 de conocimiento. Según las informaciones fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta. Le propinaron dos impactos de arma de fuego a la altura del estómago. En este momento se está siendo atendido en la clínica. El parte médico inicialmente es que es estable y pues inmediatamente la Policía Nacional adelanta el proceso investigativo para establecer los móviles de este atentado. ¿Qué tipo de casos llevaba este juez de conocimiento? Bueno, ya estuvimos verificando ese tema. Él es juez penal municipal, casos de hurto, menores, lesiones personales. Lleva dos meses como juez penal. Antes se había desempeñado como juez control de garantías. Pero casos de trascendencia que amerite una acción de estas. Estamos revisando el tema para establecer si es a raíz de su trabajo o otra situación que pueda haber interferido en este atentado contra este juez. Según la familia, iba a pie y habían sido tres hombres los que lo atacaron. ¿Qué saben ustedes? Bueno, la información que tenemos inicialmente es que él salió de la casa regularmente, tomaba servicio público para asistir a su lugar de trabajo. Y fue abordado por dos sujetos en una motocicleta. Es la primera información que tenemos. ¿Tenía amenaza? Estuvimos hablando con la familia, estuvimos revisando los antecedentes. No tiene denuncias por amenaza. Hasta el momento no había comunicado ni a la rama judicial ni a la Policía Nacional alguna situación de amenaza. ¿Y tampoco tiene esquema de seguridad? No, no tiene esquema. Igualmente recordamos que todo el tema y todos los protegidos de la rama judicial corresponden a la rama brindales en caso de amenazas. Pero la situación no ameritaba seguramente tenerle un esquema de protección. ¿Sobre el estado de salud, cuál es? ¿Qué se conoce? Bueno, la primera parte de los médicos es que está estable. En esos momentos está siendo atendido y valorado por los médicos. Sobre las personas que le dispararon, ¿qué se sabe? ¿Qué tipo de motocicleta? ¿Qué características han logrado tener los investigadores? Estamos en el lugar de los hechos. Estamos haciendo los actos urgentes. Estamos recolectando la información y esperamos que a través de la investigación de la Policía Judicial se logre esclarecer y dar con los responsables de este hecho. ¿Hay un video de seguridad, coronel? Todo eso se está copiando. En el momento de los actos urgentes, la Policía Judicial está recopilando toda la información y muy seguramente será aportado al proceso investigativo. Investigadores de Policía Judicial trabajan en la identificación de los sicarios quienes quedaron grados en las imágenes en una cámara de seguridad del sector donde ocurrió el atentado. Los móviles autores del ataque armado son materia de investigación por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa en conclusión con fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, accesorios, partes y municiones. En las últimas horas se conoció la denuncia de la amenaza de muerte contra un docente en el municipio de Trujillo. El secretario de Educación del Valle del Cauca se pronunció al respecto. En el municipio de Trujillo, en el fin de semana, sucedió un hecho lamentable. En la casa de un docente, arrimó una persona armada y disparó varias veces sobre la puerta de la residencia del docente. Luego le dejó por debajo de la puerta un mensaje amenazante. Este docente, por fortuna, y su familia no se encontraban en su casa, pero inmediatamente el día domingo tuvieron conocimiento de este lamentable hecho, pues se puso alerta a la Policía Nacional, quien apoyó desde el municipio de Trujillo hasta Tuluá a este docente, le hizo acompañamiento, donde formuló la denuncia penal y en el día de hoy lo atendimos en la oficina e inmediatamente se activaron los protocolos para la garantía de la seguridad del docente y de su familia. Estos hechos son lamentables. Entonces, esta es una situación que nosotros tenemos que rechazar y aspiramos que los organismos de control y de investigación descubran los autores o los responsables de estos hechos y los sancionen con todo el peso de la ley para evitar que esta actitud intimidante y amenazante contra la seguridad de nuestros docentes se siga repitiendo. ¿Él había manifestado amenazas y docente de qué institución o en qué zonas, si es de la zona rural del casco urbano? Es un docente de zona rural del municipio de Trujillo, Valle del Cauca. En su información es que él nunca había sentido ninguna amenaza, ni él ni su familia, por lo cual se hace preocupante que sucedan estos hechos. Ya será responsabilidad de los organismos de control y de investigación que investiguen cuál es el origen de estas amenazas. Y ahí se activó el protocolo, el manual que tiene el gobierno departamental para atender este tipo de situaciones, ¿no? Inmediatamente se activa el protocolo. Debemos recordar que hace una semana, más o menos, instalamos la primera mesa departamental de seguimiento y control a los docentes amenazados y fue muy oportuno pues tener la información disponible para activar el protocolo en procura de la garantía de la seguridad, de la integridad personal de este docente y de su familia. ¿El protocolo es sacar al docente y a su familia de la zona? Efectivamente, inmediatamente el docente se prende todo, se le requirió para que se quedara en la secretaría, mientras se le asigna una institución en una zona distante al lugar donde ocurrieron los hechos y oportunamente pues tendremos noticia de paso a paso que se da en este caso. ¿Cuántos docentes amenazados, así con denuncia formal, de pronto en el corrido de este año? ¿Recuerda? En lo corrido de este año llevamos dos docentes en esta situación, en estos tres años van 35 docentes, lo cual es realmente preocupante y cada uno de estos docentes ha sido atendido de manera oportuna con base en los protocolos que define la ley para garantizar la integridad física de ellos. A través de un video en internet, el precandidato a la alcaldía de Jumbo Olmedo Ortiz denuncia también amenazas contra su vida. Quiero hacer público una situación que se viene presentando hace ya casi un mes en el cual me han llegado a través de mensajes de texto y de whatsapp amenazas en contra de mi vida y de la de mi familia si no me retiro del proceso político que se avecina. Esta situación pues lamentable y preocupante porque es una práctica que ha tomado muchísima fuerza en el municipio razón por la cual quiero hacer el llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental y en especial al fiscal general de la nación para que se investiguen estas conductas. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación aquí tengo el documento de soporte espero que en esta ocasión pues trasciende y contar con el apoyo obviamente de todos los organismos del Estado y pues de la comunidad en general espero que esta situación obviamente no pase a mayores puesto que el trabajo que venimos haciendo con el colectivo es un trabajo serio, un trabajo en beneficio de la comunidad es un trabajo totalmente independiente y lo que queremos presentar es una propuesta alternativa para el municipio de Jumbo Coldeportes le ordenó a la Federación Colombiana de Deportes Aéreos FAT la suspensión de eventos y actividades deportivas de parapentismo como una medida preventiva debido al alto número de accidentes registrados en el Valle del Cauca en lo que va corrido de este 2019 Durante tres meses no se podrá practicar parapente en Colombia La decisión fue tomada por Coldeportes que adelanta investigación por varios accidentes ocurridos en distintos puntos del territorio nacional La entidad le pidió a la Federación Colombiana de Deporte Aéreo y sus clubes suspender eventos deportivos relacionados con el parapente Si se establece que los hechos ocurridos no están relacionados la medida podría ser levantada antes del tiempo señalado Por ahora el ente no ha confirmado que haya sido notificado de esta resolución La medida de Coldeportes sale obviamente por todos los iniestros que han ocurrido en nuestro Valle del Cauca dentro de nuestra premisa de la señora gobernadora estamos preservando la vida y eso es lo que queremos para el Valle del Cauca y por supuesto para los extranjeros que nos visitan La Coldeportes ha tomado la determinación de suspender durante tres meses a todos los deportes, a la Federación de Deportes Aéreos específicamente para el parapentismo y a nivel nacional y por supuesto eso acoge al Valle Lo que estamos buscando desde la práctica deportiva es generar una reglamentación que permita tener una práctica ideal y que por supuesto los municipios que se quieren sumar a la buena práctica que ha venido teniendo municipios como Roldanillo como Palmira para el parapentismo pues puedan tener la guía y que a su vez genere la dinamización de la economía para sus municipios respectivos Nosotros vamos a sacar una reglamentación una hoja de ruta que permita tener claridad de cómo proceder y cuáles son los voladeros autorizados y que cumplan las especificaciones técnicas para que se pueda realizar la práctica deportiva Efectivamente queremos hacer esto en el menor corto tiempo posible porque hay municipios como Roldanillo que se van a ver afectados por la sanción por la determinación tomada por Coldeportes pero la idea es tratar de nosotros tener una celeridad en el proceso y dar una respuesta efectiva en el corto tiempo Este año se han registrado 11 accidentes aéreos donde 3 personas murieron que involucran a parapentistas y paraiquedistas en el Valle del Cauca La Fundación Ceres de Valor que lidera Jairo Mejía realizará una campaña educativa en los colegios para evitar que los jóvenes caigan en el consumo de las drogas Jairo Mejía sale de su sede en la vía Río Frío y ahora se enfocará en los colegios para sensibilizar a los jóvenes sobre los peligros del consumo de sustancias psicoactivas Queremos entrar a las instituciones educativas a decirle a los jóvenes que comenzar en el consumo de sustancias psicoactivas no paga, te lleva a la muerte Esa es la campaña que queremos realizar en base a las experiencias que tenemos de primera mano con los jóvenes y adultos hasta todas las personas que han estado en nuestro proceso de seres de valor El proceso será paulatino, dentro de las aulas y espera llegar a todas las instituciones educativas Llegar pues a los colegios, ofrecer el material está en un CD y ofrecer las conferencias que queremos dar El participante no va a tener un acceso directo con el paciente ¿Por qué? Porque puede crear empatía en él y más adelante lo podemos ver a él en los parques consumiendo con la misma persona Entonces vamos, la directiva de la Fundación Seres de Valor a entrar a los colegios con unos videos unos videos que nos debe de poner a pensar tanto al papá, a usted papá, a usted profesor como a nosotros que el Señor nos ha puesto en la tarea de hacer el tratamiento Yo estoy convencido que Dios no quiere que existan instituciones de caridad Yo estoy convencido que Dios no quiere que estas personitas estén en el consumo de sustancias psicoativas Eso es culpa suya y culpa mía No le echemos culpa al gobierno, a este de turno, no Es culpa de nosotros porque nos ha faltado esa cultura del diálogo dentro de la casa Con este propósito busca recibir el apoyo del gobierno local y entidades para evitar que los jóvenes comiencen a temprana edad No es decirle esto es malo, esto es bueno sino mirar a ver cómo manejamos un proyecto de vida con el futuro de esta nación, con el futuro del mundo que son los jóvenes y los niños Claro, digamos que en ese sentido cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación Municipal o qué autoridades lo van a apoyar No, vamos a pasar el proyecto a Secretaría de Educación vamos a buscar un acercamiento pero queremos entrar a todos los entes a todos los entes donde nos dejen entrar, ¿de acuerdo? Por eso la invitación es esa, a que nos preocupemos a que nos toquemos porque el consumo de sustancias psicoativas es alarmante Miren, en la edad de nosotros que ya estamos viejitos yo ya me creo viejito, ya por ahí me tienen una sillita, un ancianato En la edad de nosotros o de ustedes los que estamos más ancianitos que nosotros decía una persona comienza a consumir a los 18, 19 años y es aterrador como un niño de 9, de 10 años, de 12 añitos ya conoce más de sustancias psicoativas y la está ingiriendo, la está utilizando que personas adultas o sea, está comenzando de una manera muy rápida el descubrir esto y llevarlos a la muerte a la muerte, ¿qué es eso? el consumir sustancias psicoativas, acabar con la vida acabar con una familia y ¿por qué no? acabar con el futuro de esta patria Una labor como todas las que Jairo Mejía emprende pensando en el beneficio de los demás Diviértete junto a tu familia en el Club Colonial de Confenalco Valle de la Gente este viernes 22 de febrero desde las 5 de la tarde en la fiesta nocturna temática podrás disfrutar de villa y en vivo juegos de mesa, concursos, hora loca y mucho más eventos sin costo para afiliados categoría A y B descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co ¡Te esperamos! El Departamento de Seguridad y Movilidad Vial de Tula viene realizando campañas en los colegios con el fin de concientizar a los más jóvenes El director de Movilidad habló sobre el trabajo mancomunado con las instituciones educativas para mejorar el tráfico a la hora del ingreso o salida de las mismas ya que por lo general en horas pico se llega a afectar el flujo de carros y motos en la ciudad Mira, hay un plan que se llama 8 colegios En este 8 colegios lo que hemos buscado nosotros es generar todo un sistema de educación de prevención y cultura al interior de lo que son todos los estudiantes todos los profesores pero especialmente en todos los padres de familia que por alguna circunstancia o necesidad deben de trasladar los hijos estudiantes a lo que son los colegios El problema lo tenemos nosotros en la parte externa en lo que es la vía o el entorno del colegio relacionado con el mal comportamiento que algunos padres de familia generan en la congestión al ingreso o salida de los colegios Aquí lo que tenemos que mostrar mirar nosotros es que es un trabajo conjunto que nos permita solucionar un problema y evitar lo que son siniestros o personas que lastimosamente se vean inmersos dentro de un accidente de tránsito y en ello juega papel importante los profesores los estudiantes los padres de familia liderados por el departamento de movilidad entonces es lo que debemos llegar La intención del plan 8 colegios es que los jóvenes lleven esa información a sus hogares y así evitar el llamado de atención por parte del funcionario de tránsito Aquí la idea de solucionar un problema no es un comparendo yo insisto que el comparendo o la sanción no es la solución a un problema el problema tenemos que buscar el origen que lo da para efectos de encontrar una solución y normalmente el 90% de las actividades relacionadas con incumplimiento a las normas del tránsito tienen que ver con la falta de educación de prevención y de cultura a eso tenemos que llegar y es un proceso que tenemos que iniciar pero de manera conjunta entre estos actores que son el área educativa el área familiar y el área de la movilidad Esta actividad dio inicio por medio del análisis realizado en las instituciones donde más se presentan problemas de tráfico como la institución educativa Julia Restrepo y se llevará de igual manera a otros planteles escolares Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Somos Barrios y Compañía SAS Distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 o al correo servicioalclientearrobabariosicia.com o al teléfono 225-2581 Ahí viene Cate ¡Qué vergüenza! ¡Ay André! Todavía con esas gafas remendadas ¡Vamos para donde los profesionales! En óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta y el examen es gratis 10% de descuento ¡Sí! 10% de descuento ¡O yo bien! 10% de descuento cancelando en febrero su impuesto predial unificado Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento ¡Ahorre dinero! Y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Gracias por preferir CNC Noticias En CNC Noticias el doctor Jacobo Pérez nos habla en su sección de salud sobre los cálculos de la vesícula biliar ¿Qué tal amigos de CNC? Hoy continuamos con los temas de salud El tema que hemos escogido para esta presentación es las enfermedades de la vesícula biliar ¿Qué es la vesícula biliar? La vesícula biliar es uno de los órganos del tracto digestivo que se encarga de almacenar la bilis Ojo porque muchos la confunden con el órgano que produce la bilis La bilis se produce en el hígado sale por las vías biliares y se almacena en la vesícula biliar que es un órgano que queda en el abdomen aproximadamente localizado aquí debajo de las costillas en el lado derecho ¿Qué son los cálculos de la vesícula y cómo se producen? La principal enfermedad de la vesícula biliar es que esta que es como una pequeña bolsita se llena de piedras que es lo que llamamos cálculos o litos Esos cálculos se producen porque la bilis es un fluido sumamente espeso Algunos de ustedes probablemente habrán visto la bilis que también existen las aves en los cerdos, etc. Es un fluido de color verde pero tremendamente espeso Entonces cualquier mínimo cambio en su composición hace que sus componentes se comiencen a precipitar formando cristales alrededor de los cuales se van depositando partículas hasta volverse verdaderas piedras que pueden ser una muy chiquita muchísimas o una completamente grande que ocupa la totalidad de la vesícula biliar ¿Cuáles son los síntomas de los cálculos de la vesícula? Las enfermedades de la vesícula biliar y los cálculos específicamente tienen unas manifestaciones más bien limitadas aunque se suelen confundir con otras enfermedades La principal es el dolor o los cólicos que se producen aquí en lo que la gente llama la boca del estómago o aquí en toda esta parte derecha del abdomen Esa es la principal manifestación pero antes del dolor puede aparecer intolerancia a los alimentos que la persona come y le da llenura le da indigestión y esos pueden ser los primeros síntomas que anuncian que la vesícula se está enfermando ¿Cómo se tratan los cálculos de la vesícula? Desde hace más de 100 años el único tratamiento efectivo de los cálculos de la vesícula biliar es la cirugía Hay que sacar la vesícula con los cálculos Algunas personas piensan o tienen la duda de si uno saca solo los cálculos No, eso ya se hizo y eso fracasa porque los cálculos vuelven a salir Hay que retirar la totalidad del órgano junto con los cálculos en su interior y la ventaja es que esta cirugía cura la enfermedad Los médicos en pocas oportunidades podemos decir que una terapia es curativa pero aquí en el contexto de cálculos de la vesícula biliar podemos decir con toda seguridad que la cirugía cura la enfermedad ¿Cuánto dura una cirugía de vesícula? La duración promedio de una cirugía de vesícula biliar es una hora En algunos casos pues puede durar un poquito menos o en algunos muy complicados puede doblarse ese tiempo pero en el paciente promedio es una intervención quirúrgica que no pasa de una hora y que en casos programados y en la mayoría de los pacientes hoy en día es ambulatoria el paciente se opera y el mismo día se va para la casa ¿Cuáles son las complicaciones de los cálculos cuando no se operan? Cuando el paciente tiene cálculos en la vesícula y por alguna razón no se opera o no se trata oportunamente pueden presentarse complicaciones desde muy leves hasta unas muy graves que pueden terminar con la vida de la persona la vesícula se puede infectar se puede porforar y producir peritonitis los cálculos pueden migrar de la vesícula biliar a las vías biliares y obstruir la salida de la bilis al intestino produciendo inflamaciones del páncreas en algunos casos pocos personas que nunca se trataron y que llevan muchos años con los cálculos pueden desarrollar cáncer en la vesícula biliar entonces tenemos que es una enfermedad que si no se trata oportunamente puede llevar a graves consecuencias e incluso mortalidad bueno finalmente les recuerdo a todos los televidentes que una consulta oportuna en estos casos de enfermedades de la vesícula biliar puede ahorrar muchas complicaciones para quienes quieran contactarme les recuerdo que tengo mi consultorio en la unidad médica del valle y el teléfono es el 224-5635 muchas gracias doctor muchísimas gracias a continuación les presentamos los indicadores económicos del día el dólar bajó a menos 0,73% y se vende a 3.118 pesos con 36 centavos la unidad de valor real VR del banco de la república subió a 0,02% y se encuentra en 261 pesos con 88 centavos el precio del café bajó a 0,62% y se vende en los mercados internacionales a 96 pesos con 60 centavos la tasa de referencia de ETF subió a 0,89% y llega a 4,54 puntos porcentuales el precio del euro subió a 0,28% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.533 pesos con 97 centavos una nueva pausa para comerciales aquí en CNS Noticias y ya regresamos como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor en materiales y pintura la 30 esquina siempre innovamos con nuestros productos ven renueva tu casa en navidad y año nuevo con la calidad de materiales y pinturas la 30 esquina también tenemos pintura para la industria automotriz arquitectónica vinilos lacas esmaltes poliéster y poliuretano visítanos en la carrera 30 20 60 celular 316 629 3708 teléfono 24 5510 materiales y pinturas la 30 esquina majava kifa paisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 225 8181 entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida regresamos con más información en buga se realizó la socialización del proyecto la tele que hacemos todos por parte de la autoridad nacional de televisión para capacitar a los productores regionales promover la realización de material audiovisual enfocado en las historias de las regiones es el principal objetivo del proyecto la tele que somos todos de la autoridad nacional de televisión lo que es más importante y lo que nos brinda las herramientas que nos brinda la tecnología es que todos los ciudadanos puedan generar contenidos contar historias eso es lo que nos permite la tecnología si y capacitando a los jóvenes en las regiones con seminarios talleres la ANTV busca promover la transmedia y video web como medios para difundir y preservar historias y conocimientos culturales y regionales y hoy lo que estamos haciendo acá en buga es capacitando a jóvenes incluso a profesionales y a todos aquellos interesados en generar contenido la generación de contenidos de quienes antes eran solo usuarios es una de las banderas de este proyecto que realiza la ANTV con talleres en todo el país el valle del cauca avanza positivamente en la sustitución de cultivos ilícitos en el dovio Bolívar y Dagua un buen balance presenta el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos entre el municipio de vallecaucanos donde familias campesinas decidieron vincularse a esta iniciativa que se desarrolla con el trabajo conjunto entre la gobernación del valle del cauca y la alta consejería para el posconflicto tres son los que están en ejecución en este momento que es el dovio Bolívar y Dagua con muy buenos resultados en Dagua y Bolívar menos en el dovio pero en este momento tenemos casi 900 familias que están en el programa las familias que hacen parte del programa han recibido un millón de pesos mensuales ahora se alistan para una nueva fase en seguridad alimentaria también atiende a las familias con unos productos que le puedan servir de alimento como su nombre lo indica y que también genera algunos excedentes para comercialización lo que queremos es que esas personas se conviertan en asociaciones y que así se puedan convertir lo que estamos hablando de los empresarios del campo con el plan de sustitución se han intervenido 85 hectáreas de cultivos de coca en el dovio y Bolívar y en Dagua 230 hectáreas ya hemos entregado a las familias por el concepto de asistencia alimentaria más de 8 mil millones de pesos a estas 425 familias en Dagua y 425 familias entre el dovio y Bolívar posteriormente se adelantará la fase de proyectos productivos definitivos con los cuales se reemplazarán las actividades ilícitas mientras tanto se mejorarán las condiciones de su entorno que les ha hecho unas inversiones también en infraestructura en los dos municipios sobre todo dovio y Dagua falta Bolívar que se va a comenzar también a hacer infraestructura el próximo miércoles se realizará una nueva reunión para presentar los avances del programa de sustitución de cultivos ilícitos convocada por la alta consejería para el postconflicto en el que además del departamento tendrán asistencia a los gremios programate desde ya para el evento familiar sin costo que con Fenelco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo podrán disfrutar de obra de teatro infantil gato con botas piscina actividades saludicas estaciones de feria legomanía concursos y mucho más descarga ya tus boletas en eventosdelagente.com fenelcovalle.com punto co te esperamos este sábado 16 de marzo la comunidad LGTBI continúa recibiendo atención especial principalmente en el tema de emprendimiento salud y seguridad de esta población vulnerable la gobernación del valle dio a conocer las acciones afirmativas que se están adelantando desde la secretaría de mujer equidad de género y diversidad sexual a favor de la comunidad LGTBI especialmente apoyando en programas de inclusión e insumos para los emprendimientos de esta población se van a constituir unas mesas que ya están por decreto unas mesas interinstitucionales que los dice la ordenanza pero que también ya la tenemos desde la gobernación del valle por decreto que nos va a permitir hacer un trabajo más exhaustivo desde las diferentes instituciones para responder a las necesidades específicas del sector LGTBI lo que más aqueja a esta comunidad es lograr mayor protección para evitar agresiones y muertes violentas que se han presentado durante los últimos meses contra miembros LGTBI por eso junto a la policía se está trabajando articuladamente con el gobierno departamental para hacerle frente a esta problemática estamos desplegando unas actividades de sensibilización por parte de la policía nacional en todo el departamento con el fin de erradicar situaciones de discriminación principalmente por parte de nuestros uniformados sensibilizando al personal empezando desde nuestra propia casa para así mismo mejorar el servicio policial además de buscar mayores soluciones para la seguridad de las mujeres transgénero la Secretaría de Equidad de Género seguirá implementando diferentes programas que apoyan el emprendimiento de esta comunidad estoy muy contenta y satisfecha con el apoyo que hemos tenido desde la gobernación y la doctora Lidia Francisca Toro porque yo fui beneficiada con unos implementos de peluquería esas cosas no se veían antes o sea ahora veo como el apoyo hacia las mujeres y hacia el sector social LGTBI y más a las mujeres transgénero y esta es una muy buena noticia para la comunidad educativa de la Universidad del Valle el consejo directivo aprobó una gran cantidad de recursos para obras en el alma mater el consejo directivo de la Universidad del Valle cuya presidente es la gobernadora de Ilián Francisca Toro Torres aprobó 84 mil millones de pesos para el plan de inversiones del año 2019 para este claustro académico hemos aprobado para el año 2019 una cifra de inversión que va alrededor de 84 mil millones de los cuales la mitad 40 mil millones son recursos para hacer inversión en infraestructura y en dotación de equipos y laboratorios destacaría también el centro deportivo universitario de Buenaventura en donde hay cofinanciación de recursos de la nación y de recursos de la propia universidad el aulario de ciudad universitaria que será un edificio de 5 pisos con más de 32 aulas que se construirá entre el 2019 y el 2020 varias obras se ejecutarán incluyendo algunas que los estudiantes y profesores solicitaron recientemente en reunión a la gobernadora mejoramiento de las cafeterías ampliación del restaurante universitario en la ciudad universitaria recogiendo incluso en estos puntos el pliego presentado por estudiantes y profesores en la mesa local que la gobernadora presidió la señora gobernadora ha sido muy enfática también en esto en que es necesario responder a las necesidades y las demandas de toda la comunidad universitaria especialmente las demandas de los estudiantes otras obras de las inversiones que se realizarán este año será la ampliación de la sede de la universidad del valle en palmira vamos a hacer un edificio en donde habrá 12 aulas habrá algunas oficinas es la segunda etapa costará 9.500 millones de pesos este respaldo del consejo directivo de la univalle con más obras para la universidad y algunas sedes ratifica el apoyo a fortalecer la educación superior pública a personas de escasos recursos económicos del departamento crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien empiece el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil hazlo fácil rápido y seguro en www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales aquí en cns noticias pero ya regresamos con los deportes ven al restaurante el paisita campestre en andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre estamos ubicados en andalucía a 200 metros de la variante vía campo alegre el paisita campestre en andalucía la sazón que a todos nos encanta almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 ah pensaron que no me ha ido con ciro para San Andrés se lo dieron me voy seguridad segal líderes integrando servicios informe 2509-73 celular 316-98-6844 seguridad segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio ahora vamos con la más completa información deportiva en tres semanas será la sexta válida nacional que se estará llevando a cabo en Tunja Boyacá en la categoría mayores lo cual es puntable para la selección colombia teniendo en cuenta los roles games en barcelona españa en este año 2019 el grupo se prepara no solo para barcelona sino que también en un futuro llegar a ser íconos en el patinaje la principal meta es poder entrenar por lo menos un patinador y pueda ser el representante del departamento en la competencia que será a nivel nacional con un buen rendimiento que dejenlo alto a valle del cauca por otro lado también apuntan al seleccionado nacional proceso que va por un buen camino en este momento tenemos tres deportistas en este ranking que están hasta el día de hoy clasificados que tenemos que hacer en esta sexta valía ir a ratificar y asegurar la puntuación necesaria para que no nos saquen de este selecto grupo y poder estar en el campeonato selectivo donde se escogerá la selección nacional los tres deportistas son Steven Villegas en la categoría mayores Steven González en la categoría juvenil y la niña Isabela Giraldo también categoría juvenil los patinadores también deben hacer sacrificios y un duro entrenamiento para poder conseguir títulos, premios y demás y Steven Villegas campeón mundial en el patinaje lo sabe a la perfección el entreno nosotros consiste de bicicleta de gimnasio de ejercicios físicos y pues obviamente el patinaje pero las anteriores disciplinas que mencioné complementan muy bien este deporte entonces esto nos ayuda a mejorar cada día ¿cuántas horas se entrena para poder ser mejor cada día? bueno pues yo me levanto a las 5 casi todos los días a montar bici a las 9 estoy en mi casa descaso un rato a las 3 voy a gimnasio y a las 5 empiezo a patinar sin embargo los patinadores sueñan con tener un respaldo financiero para poder disputar con mucha más comodidad las competencias no en este momento el tema son campeonatos acá en Colombia interclubes y el respaldo realmente de pronto aparece por ahí cuando se obtienen logros lastimosamente pocas veces aparecen este tipo de ayudas antes de llegar y pues la verdad sería muy gratificante y muy bueno que los patrocinadores la empresa pública y privada se fijaran en estos muchachos de tanta proyección tenemos un campeón del mundo y muy seguramente con la ayuda de Dios no va a ser el único nos gustaría también que las empresas públicas y las empresas privadas se interesaran un poquito más en patinaje que vieran pues la calidad de deportistas que hay en Tuluá en el valle pero pues para que miren y para que nos apoyen a todos nosotros ruedas por aquí ruedas por allá y el patinaje cada vez con más auge en Tuluá este viernes 22 de febrero serán las eliminatorias departamentales en Yumbo Valle del Cauca el club escúmer y SP Vole estará haciendo su participación para obtener la clasificación la competencia durará tres días viernes sábado y domingo en donde el estado físico mental y técnico jugará un papel importante en la competencia nosotras cada día nos preparamos para ser mejores estamos cada vez más unidas y preparándolos para el objetivo que es llegar a coronar los departamentales por decirlo así y pasar las eliminatorias cada día es más fuerte hacemos cada vez diferentes ejercicios para ser mejores las chicas no solo entrenan cuando llega la hora de la práctica grupal en el coliseo sino que también practican personalmente para cada día ser mejor pues todos los días estamos entrenando en el coliseo cuatro horas diarias de tres a siete de la noche yendo al gimnasio también acá entreno cuatro horas pero pues digamos yo en mi casa pues por la noche hago flexiones abdominales pues no sé siempre he hecho eso y así me siento como más preparada los padres de familia se sienten contentos de que sus hijas estén mejorando cada día para pasar a la siguiente fase que son los departamentales los juegos departamentales también se tomarán la categoría masculina en el voleibol es ese el objetivo del equipo turueño este año el objetivo principal para este 2019 es la competencia que se estará realizando en zarzal el profesor afirma que son semanas de bastante tiempo de prácticas y partidos amistosos donde evalúan en qué están fallando estamos trabajando 20 horas semanales fines de semana hacemos combate partidos y estamos en este momento en la etapa precompetitiva los amistosos con que se juegan hemos jugado con Quindío y próximamente vamos a jugar un nacional creo que es ahorita antes del 20 de marzo vamos a hacer un cuadrangular nacional para llevar a los muchachos a la eliminatoria bien fuertes según el profesor los contrincantes con los que hay que tener cuidado son Anserna Yotoco y Andalucía el grupo se conformará por una lista de 12 jugadores listado que aún no está definido y hasta aquí la información deportiva una pausa para comerciales y ya regresamos con Zona Rosa Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas oficinas fincas somos distribuidores mayoristas de aluminio vidrio policarbonato acrílico pvc y accesorios en nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el pvc y copor estructuras en policarbonato alveolar fachadas y divisiones en vidrios de seguridad invitamos a los vidrios alumineros arquitectos ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27 número 18 a 10 en Tuluá Valle en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra Flashmobile nuevo operador telefónico en Colombia te ofrece ganar dinero de manera independiente mayor información al 320-688-4650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones ahora sí te llegó la hora de viajar a San Andrés Cartagena o Santa Marta con Gane arma tu combo y elige tu viaje juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante o doble chance de 3 mil o 2 mil pesos más un chance de mil pesos en adelante y si tú ganas escoge donde quieres ir San Andrés Cartagena o Santa Marta adicional gana 500 mil pesos para gastos en el viaje sorteo 20 de marzo deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas todo incluido Gane le apuesta la felicidad feliz mitad de semana yo soy Tian Giraldo y los recibo en el espacio favorito del entretenimiento Vallecaucano bienvenidos a Zona Rosa Alejo Lozano es la nueva voz de la música popular y a su temprana edad le canta el despecho con alma y corazón en Tuluá nace una nueva estrella de la música popular él es Alejo Lozano cantautor Vallecaucano que a su temprana edad le canta el despecho no yo desde que nací la verdad desde que yo estaba muy pequeño también me gustó la música popular mi abuela pues cantaba yo la escuchaba cantar y a mí me gustó y yo desde pequeño hasta ahorita nunca he dejado la música y siempre lo que más me gusta mi pasión es la música Alejo Lozano entra pisando fuerte en el campo musical dominado por los grandes en Colombia como lo son Darío Gómez Charrito Negro Luis Alberto Posada y hoy en día Jonales Castaño y Jesse Uribe la música es para todos los gustos y todas las edades entonces la música popular aquí en el Valle del Cauca más que todo tiene mucha aceptación la gente le gusta mucho entonces eso es lo que más lo motiva a uno también aquí en el Valle del Cauca y en todos lados la verdad un joven que escribe canciones por experiencias de personas cercanas encrucijadas amorosas y amores no correspondidos entre las letras de este cantante desde hace mucho tiempo que ando deseando estar contigo te digo la verdad es que te quiero acá no quiero ser tu amigo te digo la verdad es que no aguanto más quiero tenerte al lado mío en la intimidad te digo la verdad es que no aguanto más quiero tenerte al lado mío en la intimidad la nueva voz de la música popular tiene claro que marcar presencia en el escenario es primordial es un lúpe con el calor que siempre poner el estilo la música popular es de estilo es de moda y pues a mí me gusta lucir bien ante el público para llamar la atención y para hacer un buen espectáculo también a la hora del show este es Alejo Lozano cantante de música popular quien pasó por el set de Zona Rosa recuerden seguirlo en sus redes sociales soy en instagram como Alejo Lozano Music soy en facebook como Alejo Lozano Music y en youtube Alejo Lozano la página de youtube pues para que visiten el video y lo busquen no engañemos el corazón Alejo Lozano para que se suscriban y que tal un paseo en limusina para tus 15 años decoraciones Zara hace de tus eventos el día más especial de tu vida tener la fiesta soñada a veces parece imposible encontrar la decoración meseros pasabocadilla y locación despierta un dolorcito de cabeza pero para su tranquilidad en Tuluá se encuentra la mejor empresa que se encarga de todos los detalles decoraciones Zara ofrece un paquete completo para su evento como lo pueden ver tenemos lo que es decoración de los centros de mesa las mesas nos encargamos del buffet nos encargamos de todo lo relacionado con el evento tenemos desde las fincas hasta el vestido los pasabocas camareros tenemos las carpas tenemos todo lo que necesite para los eventos nosotros mismos diseñamos los vestidos de las niñas a gusto de ellas también tenemos otros así es decoraciones Zara es la empresa más sofisticada en el cubrimiento de tus eventos el estilo la creatividad y elegancia hacen de tu fiesta la más inolvidable decoraciones Zara es la más acertada en temáticas vintage neón atrapasueños noche en parís y lo mejor es que no es solamente para quinceañeras sino también para matrimonios nuestra temática nos basamos en atrapasueños queríamos algo diferente un tono rosa cálido queríamos llevar todo a un nivel diferente salir de los contextos trajimos lo que es la limusina hicimos un vestido súper espectacular con una cola grande diez años de experiencia en decoraciones de todo tipo de eventos la posicionan como la número uno en el corazón Vallecaucano la innovación y la confianza que deposita el cliente es lo primordial el servicio de la limusina incluye dos horas tres horas dependiendo de lo que lo necesite incluye una botella de whisky incluye champaña se pueden montar de doce a quince personas le dan varias vueltas recorren la ciudad vienen se toman fotos contigo es una es una experiencia súper agradable para las quinceañeras para los novios le dan una vuelta muy rica muy chévere con música y pues es algo novedoso que estamos ofreciendo aquí en la ciudad de Tuluá para para las quinceañeras para las que quieren salir de lo normal para que tienen quieren algo diferente algo novedoso y para más que todo hacer su sueño realidad no dudes en buscar a decoraciones Zara para sus eventos yo he estado en muchos eventos en muchos 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 eventos porque trabajo con eventos en una empresa de Cali y esta empresa me gustó mucho porque ha tenido una decoración muy novedosa muy innovadora los atrapasueños por ejemplo me encantó en ninguno los había visto y me parece muy bonito los centros de mesa también están muy muy bonitos no sé mucha cosa muy linda muy bonita muy acorde con el evento recomiendo sin lugar a dudas decoraciones Zara para todas las personas que están aquí en Tuluá y el centro del valle decoraciones Zara lo mejor Vallecaucanos ya no tienen por qué preocuparse a la hora de organizar sus fiestas decoraciones Zara se encarga hasta del más mínimo detalle estamos ubicados en la calle 25 número 3 bis W33 diagonal al colegio San Pedro Claver de Bachillerato allí tenemos el teléfono que se puede comunicar al 318 616 7536 232 2388 allí los esperamos para tener el gusto de atenderlos Cansado de ver en su entorno una sociedad contaminada por el sexo drogas y violencia McEflow el masco decidió escribir canciones sobre la realidad dejando claro que de la mano de Dios es posible salvarse él es McEflow el masco un joven que le apuesta a la creación del rap con mensajes sociales las drogas el sexo y los dueños de lo ajeno están presentes en sus letras su propósito es crear conciencia quiero llevar un buen mensaje acerca de los jóvenes porque pues créeme que yo soy joven y para mi es pues terrible ver como terminan en las calles consumiendo droga muchas veces quizás la muerte entonces por eso quiero llevar este tipo de letra en mis canciones para que cada quien cada joven tome conciencia sobre eso Jesucristo es su guía y sabe que va primero antes que nada en sus letras enmarca el realismo sucio de la cotidianidad pero con el mensaje esperanzador de que todo mejorará te puedo decir que casi la mayoría de la letra mía tiene un contenido que a la gente le gusta y pues un buen mensaje siempre va a llegar el buen mensaje en las canciones voy a lo tercero porque esto es un punto que ha acabado con vidas en tan solo segundos chamaquito de 14 que ha mostrado criterio ahora sus madres lo lloran en el cementerio de verdad esto es triste y aquí el masco se desata pero como jóvenes venden vicio pagan la plata no encuentran solución no encuentran otra salida y al final terminan todos acabando con sus vidas Makeflow el masco canta desde zarzal valle y llega con una propuesta musical diferente pero sobre todo real y tiene claro que cambiar la sociedad con música es su ley en facebook como juan m caicedo youtube makeflow el masco y instagram arroba makeflow el masco entonces para invitarlos a todos tanto jóvenes como niños y adultos a que entren a la plataforma hey makeflow el masco ok para que me sigan en todas las redes sociales ya ustedes saben mi gente daré unos pasos seguir en la lucha me siento bien porque dios a mi me escucha hay mucha gente que por su vida no lucha pero tienen opciones y salidas tienen muchas y hoy en cns noticias estamos de celebración le queremos desear a todos los camarógrafos un feliz día y agradecerles por su excelente labor hoy en zona rosa homenajeamos a los que cuentan historias a través de imágenes que no importa si es en blanco y negro o a color tragedias o alegrías ahí están para mostrar lo que sucede en el contexto social un orgullo muy grande porque primero que todo hago lo que me gusta me desempeño en lo que fue mi pasión desde pequeño ha sido mi pasión desde cuando veía a mi mamá tomando fotografías quería ser cuando veía a mi tío que tomaba fotografías y quise serlo y logré serlo y hasta ahora lo sigo desempeñando y creo que lo voy a desempeñar hasta los últimos 10 de mi existencia un meritorio oficio en el que día a día deben poner su talento y amor para mostrar realidades el ser camarógrafo trae consigo experiencias que solo pasan al estar detrás de las cámaras llegar al estadio y no tener la batería a grabar y grabar el muerte equivocado meterse a la sala que no correspondía es llevar la información es llevar las imágenes para que la gente vea lo que está pasando es mostrarle a la gente una realidad que está ocurriendo aquellos que trabajan cada día para mostrar la diversidad de nuestro pueblo han recorrido kilómetros que han dejado un sinfín de recuerdos poder ir a sitios donde no no me los imaginaba y ahí todo ha sido a través de de esto de la profesión hacer labores sociales conocer personajes conocer gente lugares todo 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 aquellos jóvenes que sueñan conseguir los pasos de los magnates del lente sigan estos consejos de los sabios esto es de mucho sacrificio de mucho amor y como se dice hay que poner la cámara donde los ojos no ven que es más que toda la esencia de esta profesión que estudien pues que no estudias si no te preocupas por cada día mejorar no estás en nada pues ir a la par con la con la enseñanza del ambiente del medio y listo si definimos camariógrafo en una palabra sería pasión estos profesionales tienen muy claro que dentro de su profesión lo más importante es ver aquello que resulta invisible para los demás a ustedes por escribir la historia a través de la fotografía felicitaciones y hasta aquí toda la información del entretenimiento en zona rosa nos vemos en una próxima emisión acá mismo en el canal de nuestra gente ¡Gracias! Gracias por ver el video.